Sonora es el segundo estado con más crecimiento dinámico en empleo, informó el secretario de Economía, Moisés Gómez Reina, pues en marzo de este 2011 se registró un 6.3% más de asegurados en el IMSS. Dijo que este resultado revela que Sonora se situó arriba de la media nacional, que fue de 4.7%, y está solo detrás de Coahuila, donde se elevó un 10.2%. En números absolutos, durante marzo se crearon en la entidad 2.830 nuevos puestos de trabajo, con lo que de enero a marzo ya suman un total de 8.414 los empleos generados de manera acumulada. Gómez Reina aseguró que el crecimiento mostrado por el empleo a marzo da muestra de que Sonora se mantiene entre los estados del país con mayor dinámica económica. Añadió que han avanzado en la atracción de grandes empresas para la generación de empleo, pero sobre todo en establecer una política de pequeña y mediana empresa para que exista financiamiento, comercialización y adopción de tecnología. Gracias. Gracias. Gracias.